Buenas tardes a todos. Primero que todo, muchas gracias por asistir. No pensé que fuera a venir tanta gente a ver esta exposición, esta conferencia de lo que vamos a hablar, que es YouTube como herramienta que está desplazando a la televisión. Me presento, mi nombre es Pablo Andrés, hago parte de un colectivo que se llama Internautismo Crónico. Angie, pasa. Que se llama Internautismo Crónico, muchos de ustedes ya lo conocerán, muchos de ustedes no lo han conocido todavía, nosotros nos dedicamos a hacer contenidos para la web. Les comento un poquito de la historia de Internautismo, nosotros empezamos hace más o menos unos 6, 7 años cuando estábamos en la universidad, haciendo videos, yo soy comunicador audiovisual, junto con mis otros 3, 2 compañeros. Somos comunicadores audiovisuales de la Universidad de Antioquia. Obviamente los trabajos que nos pedían hacer eran con medios audiovisuales, video, audio, internet, multimedia. Y dio la casualidad que tanto Edwin, que es el que está al lado de allá, como yo, todos los trabajos que hacíamos, los hacíamos con un poco de humor. Porque descubrimos, bueno, descubrimos mucho después que cuando un contenido tiene cierto tinte humorístico es mucho más digerible para las personas, es mucho más fácil para que las personas lo vean y para que lo vean completo. Entonces, en este momento somos tres personas, Angie, Edwin y mi persona, los que hacemos parte de Internautismo Crónico. Como les contaba, fue algo que comenzó en la universidad, como un simple hobby. Hacíamos videos y los videos, como no teníamos un canal donde compartirlos, tuvimos la facilidad o, ¿cómo decirlo? La fortuna. Esa es la palabra. Muchas gracias ahí. De que cuando estábamos empezando con esto, también estaba empezando lo que era YouTube. No se conocía mucho, pero encontramos en YouTube una manera de publicar nuestros videos que no dejaban pasar por los canales tradicionales, por el contenido que ya si muchos de ustedes lo han visto, es muy diferente a lo que se ve en un canal tradicional. Entonces, empezamos en los premios Héctor en el 2007. Los premios Héctor son una parodia de los premios Óscares, que también muchos de ustedes han de conocer. Mandamos unos videos, lamentablemente no pasaron porque la temática era bastante fuerte. Pero si bien recuerdan ustedes, por allá hace unos 6, 7 años hubo un video que se hizo muy viral, que se llamaba Soy Marihuanero. Era una parodia de la canción de Soy Soltero, de Johnny Rivera, la cual no queríamos guardar, no pasó a los premios Héctor, no queríamos guardar y lo publicamos en Internet. Y contamos con la fortuna de que a las personas les gustó tanto que no tuvimos que hacer nada. Las personas lo compartían en ese tiempo mucho más por correo electrónico, porque el Facebook todavía era algo muy pequeñito. Pero por correo electrónico se hizo viral. Lo publicamos en Internet, en YouTube. En ese tiempo, la primera semana contamos con 100.000 visitas, y 100.000 visitas para ese tiempo en una semana era una cantidad absurda. Ahí descubrimos un nicho. Que empezamos a hacer los videos con el contenido humorístico, y nos dimos cuenta que se hacía viral muy fácilmente. No estábamos pensando todavía en monetizar las cosas, porque no teníamos ni idea. Simplemente queríamos que vieran nuestros contenidos, y a raíz de eso empezamos a hacer otros videos. Angie. Angie. Bueno, nos dimos cuenta de que una de las claves para que un video se haga viral es la periodicidad. Hacíamos videos cada dos, tres meses, muchas veces cuatro, cinco, seis meses, o cada que teníamos plata para costearlo. Pero, aunque tenía muy buenos resultados, muchas veces no llegaban a las cifras que había alcanzado el primero, que era Soy Marihuanero. Nos dimos cuenta ahí que una de las claves era la periodicidad. Y por eso empezamos a hacer varias series. Una de ellas, muchos la conocen, se llama La Loca Política, es una parodia de La Cosa Política del canal RCN, que tuvo muy buena aceptación. Porque ahí nos gozamos pues a lo que dice Vicky Dávila, a lo que dicen en las noticias. Y hay una anécdota muy curiosa con esta serie, y es que en los premios E3, si no estoy mal, del 2010, el canal RCN estaba patrocinando premios E3. Y en premios E3 nos dieron un premio por gozarnos la cosa política. Vamos a ver un pedacito de uno de los capítulos, de los últimos. ¿El próximo? Para los que no lo han conocido. Audio porfa. La Loca Política sigue jodiéndose. Esta vez me pongo la ruana. Pero no voy a poner la chusura, porque si no me pongo un que va, sino porque, bueno, la calefacción se dañó. Lo que sí está muy caliente es el tema del paro agrario nacional, sobre todo con las contundentes declaraciones que el presidente Juanma dio en una rueda de prensa. Veamos. Presidente, buenas tardes. ¿Qué va a hacer usted con respecto al paro agrario nacional? Antes que nada, yo quisiera dejarles a todos muy claro que ese tal paro nacional agrario no existe. Presidente, ¿cómo así que no existe? Pues claro, lo ve que todavía no ha salido en el lavadero. Y pues si no sale en el lavadero, no es nadie, no existe. Pero, señor presidente, ¿por qué insistir en negar el paro? Bueno, si Uribe tenía derecho a negar los paras, pues yo tengo derecho a negar los paras. Presidente, se habla desde el gobierno de que las marchas están infiltradas por organizaciones criminales. Así es, tenemos información de que la banda conocida como Los Uribeños está infiltrada, aprovechándose del paro y pescando en Río Revuelto. Pareciera, presidente, que el paro se le está saliendo un poco de las manos, ¿no? No, 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 para nada, para nada, querido amigo, todo lo contrario. En mi gobierno hemos tenido bastante experiencia con esto de los paros. Por ejemplo, Angelino, apenas cuando estábamos comenzando, tuvo un paro cardiorrespiratorio. Ustedes, además, hablan del paro como si fuera algo malo, algo negativo. Bueno, ya, aparte, hola, 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 hola. Hola. Bueno, este es uno de los capítulos de los últimos que hicimos a propósito de lo que pasó hace unos meses, hace un mes más o menos, por el paro agrario. Nos dimos cuenta de que este contenido era muy maduro para las personas que nos habían empezado a seguir, que eran los peladitos de 12, 13, 14 años. Y fueron estas mismas personas las que nos empezaron a pedir que hagamos, que hiciéramos contenido para ellos. A raíz de eso, hicimos una serie que se llamaba Viernes de Descaches. Qué pena, pregunto, bogotanos, ¿cuántos hay acá? No me vayan a tomar a mal lo que van a estar a punto de ver, ¿sí? Por favor. Entonces, hicimos una serie que se llama Viernes de Descaches, que toma el humor de barrio, el humor ramplón, el humor más básico. Y lo convertimos en una animación. Este es uno de los más recordados, el que van a ver. Audio. Momentico aquí que estamos teniendo problemas técnicos. De nuevo. ¿Cómo le parece que en estos días, mi mamá en Francia es un uso de etiqueta? Qué maravilla, hombre. Por ejemplo, ya en vez de decir huevos pericos, digo, pomele. Qué maravilla, hombre. Por ejemplo, ya en vez de decir alepa con carne, leche, sal y crema, pongo unos creos. Qué maravilla, hombre. No, yo también hice un curso de etiqueta en Trivia Antioquia. Por ejemplo, yo primero decía, me importó un culo. Y ya digo, ve, qué maravilla, hombre. Doña, ¿tiene empanada? Sí, muy buena. Sí, muy buena. ¿Tiene empanada? A la orden. Doña Buenas, ¿me da tres empanadas y una pan? ¿Y es que usted cree que yo no soy humano? ¡Qué pulijagao! Señora, ¿tiene empanadas de colores? ¿De colores? No, yo nunca lo suelo. ¿Por qué? Señora, ¿tiene empanadas de colores? Que no. Mañana. Ah, bueno. Señora, ¿tiene empanadas de colores? Ya le dije que no, pulijagao. Ah, bueno. Pues, señora, ¿tiene empanadas de colores? Dios mío, bendito, dame paciencia. ¡No! Ay, Dios mío, se la pone de pinta. Están de racas empanadas a ver si es el pulijagao. Compra si sea buena y me lo bajo de encima. Señora, ¿tiene empanadas de colores? Ay, qué círculo y cacao, ya te tengo las empanadas de colores. ¿De cuál color las querés? Ténganle unas amarillas. Páralo. Bueno, esas son las dos series que tenemos hasta ahora. En este momento están en stand-by, pues, porque hemos tenido algunos problemas realizándolas. Es bastante complicado hacer una animación entre dos personas. Y también tenemos otro, por decirlo así, otro seriado, que son, que descubrimos que funciona muy bien aquí en Colombia, porque hemos probado de todo. Pero descubrimos que a Colombia le gusta el reggaetón. Lastimosamente. Les gusta el reggaetón. Y a finales del año pasado, con este cuento del fin del mundo, el día 21-22 de diciembre, hubo muchas publicaciones sobre el fin del mundo. Y hubo una que decía, ¿qué pasó? Perdón, te pintaron meteoritos en el aire. La canción de... ¿De quién es esa? Pero, ¿de quién es el...? Yandar y Justin. Que son unos reggaetoneros, pues, de acá, de Colombia. Nos quedó sonando mucho esa frase que estaban publicando por Facebook y decidimos hacer la canción de... Te pintaron meteoritos en el aire. No contábamos con el éxito que iba a tener. Tiene en este momento más de cuatro millones de hits. Y bueno, veamos un pedacito de ella. ¿Qué pasó? No, no se acababa. El día llegó y aquí no ha pasado nada. No tengo alegría, yo soy una cueva. No tengo alegría, yo soy una cueva. Y que los vayas me afiran a apagar las lenguas que quedan. Te pintaron meteoritos en el aire. Te abrazó el termino el mundo y les pediste. Conferre y embarcadero te tardaste. Como un campo en pago, sí, como un hispí. Me desestaste a todo el mundo en ese aire. Tengo que por sí que no faltan entre mí. Lo peor fue cuando te levantaste. Yo recuerdo la noche fue que lo bendice. Tú veces son los locos con orgullo, yo se me abro conmigo. Bueno, va a ser solamente una muestrica porque tenemos muy poco tiempo. Si lo quieren ver, está en internautismo.com, se llama Meteoritos en el Aire. Bueno, descubrimos también que a partir de las canciones de reggaetón, que son lo que está más pegado aquí, como les decía, en Colombia, podríamos también llegar a muchas personas que anteriormente no habíamos llegado. Estas dos personas que aparecen ahí son seguidores de internautismo. Contamos con una facilidad bastante grande y es que, bueno, y no se los debería decir, pero se los voy a decir, las personas casi que se regalan para aparecer en los videos. Y hemos aprovechado eso no para explotarlos, sino obviamente les pagamos cualquier cosita. Y son bastante, se sienten bastante bien al participar en estos videos. Ellos resultaron después siendo muy buenos amigos, nos han colaborado bastante. Son reggaetoneros, no son muy reconocidos. Espero que no me estén escuchando por ahí. Pero a raíz de esto los están empezando a llamar bastante. Bueno, ¿qué es lo bueno de YouTube? YouTube es diferente a la televisión tradicional porque en YouTube vos podés crear, vos podés interactuar con las personas, vos podés preguntarles qué quieren hacer en cada video, qué les gustó, qué no les gustó. Hemos aprendido bastante de las cagadas, me perdona la palabra, que hemos hecho gracias a los comentarios que dejan las personas en nuestros videos. YouTube es bastante, es mucho más que la televisión tradicional porque te permite conocer a la persona que está detrás viendo tu video. He conocido a muchas personas, de hecho, aquí me ha pasado, y me disculpo con ellos, que me han saludado muchas personas que dicen que están en mi Facebook, pero, pues, qué pena, es muy difícil acordarse de todos. Pero lo bonito de eso es que podés conocer a demasiadas personas, y esas personas, como les decía, han hecho parte de nuestros contenidos. Hay un video, que lástima, no lo tengo acá, en donde contamos con más o menos unas 50 personas en una de las producciones, se llama La canción de la sopa, que cuando estuvo sonando esto de la ley sopa y eso. ¿La tenemos por ahí? No, ¿cierto? No. Bueno, contamos como con un combo de 50 personas y todas ellas fueran convocadas a través de Internet, de Facebook. El video fue bastante sonado en el tiempo que sonó lo de la ley sopa. En este momento, pues, ya no tiene la misma repercusión, pero a todas esas personas les quedamos súper agradecidas, porque sin ellas no hubiéramos podido lograr lo que se hizo con ese video. Bueno, sigamos Angie. El lema de YouTube es Broadcast Yourself, que es lo que les estaba comentando. Deje de ver y empiece a hacer. Hay muchas personas que empezaron en YouTube haciendo tutoriales de maquillaje, haciendo tutoriales de cómo hackear este o aquel programa con muy buenos resultados. Obviamente no es legal, YouTube ya empezó a luchar con eso, pero han tenido bastantes buenos resultados con estos videos. Así como hay videos de tutoriales de maquillaje, hay personas que hacen videoblogs que más adelante los vamos a ver. En Colombia hay unos que están creciendo bastante rápido. Hay una chica que se llama Laura Sánchez, hay un muchacho que se llama Nicolás Arrieta, hay un muchacho, no sé si estará por acá, Paisa Vlogs, que es también bastante conocido, que empezaron hablando de su vida. Y las personas los empezaron a conocer, los empezaron a seguir, y en este momento a cada ciudad que van en Colombia atraen multitudes. Obviamente el público de ellos es un público más adolescente, que se siente más identificado con lo que dicen ahí. Más adelante vamos a hablar de esto. Aquí hay unas estadísticas de lo que maneja YouTube en este momento. Vamos con la primera. Hasta hace más o menos dos años se subían unas 20 horas de video por minuto en YouTube. En este momento estamos contando con 100 horas de video alrededor del mundo. Y eso es una cifra absurda si se cuenta con que es en un minuto lo que se sube todo esto. Vamos con otra. Esto es una cifra en Estados Unidos. Bueno, pasamos a la otra. Es muy interesante. El 70% del tráfico de YouTube, al principio YouTube, era solo para Estados Unidos. Solo se conocía allá. En este momento ya YouTube está en más de 60 países. Ahorita vemos esas cifras. Son 60 países. Y el tráfico de YouTube, que es la tercera página más visitada a nivel mundial, después de Facebook y Google, es mayoritariamente fuera de Estados Unidos. Bueno, se miran más de 6 mil millones de horas de video de YouTube. Les confieso que esa pena me la vengo a... No sabía que la había puesto ahí. Vamos con otro. Hasta hace más o menos un año, 8 meses, la cantidad de visitas de YouTube que contaban desde los celulares no representaban nada económico para las personas que estaban detrás de los videos. Si ustedes ven en la aplicación ahorita de YouTube, para celulares, muchas de las veces que ustedes ven un video, les sale un anuncio que ustedes le dicen omitir, si lo quieren ver. Eso hace más o menos 8 meses no se podía. Entonces, todas esas visitas para las personas que están haciendo los contenidos se perdían en términos económicos. Ahorita ya se puede contar con un poquito de dinero para eso. Que ahorita más tarde vamos a hablar. Hay algo que se llama Content ID. Hay aquí realizadores de contenido para YouTube. Bueno, a algunos de ustedes les ha parecido, alguna vez que suben un video, que este video tiene coincidencias de terceros. ¿Sí? Les voy a explicar. El Content ID es una herramienta de YouTube que hace más o menos dos años está funcionando. Y es precisamente para combatir la piratería. Nosotros sufríamos mucho cuando subíamos un video, el del marihuanero pasó por esto. Muchas de las personas con herramientas que ofrece la misma web, cogían el video, lo bajaban y lo volvían a subir a sus canales. Y muchos de ellos, de manera inescrupulosa, se daban el crédito por el video. A nosotros nos dolía bastante eso y empezamos a reportar todos estos videos para que YouTube los bajara. Después aprendimos que no era necesario. Con esto de Content ID lo que podemos hacer es decirle a YouTube, mira, este muchacho cogió mi video y tiene muy buenas visitas. No quiero que lo bajes, pero quiero que lo reclames. Entonces, los anuncios que le salen a ese video de YouTube ya no le van a contar a él en términos económicos, sino que también cuenta para nosotros. Entonces, los que vos tenés, por ejemplo, con contenido de terceros, es de otra persona. Así que vos estás infringiendo algo ahí. Pero no hay problema. O sea, no tenés que hacer nada porque YouTube ya se encarga de todo eso internamente. Hay canales como, por ejemplo, PewDiePie, Smosh. Se me olvidan en este momento. El de Germán, que muchos de ustedes lo han de conocer, que es un fenómeno que no se había visto, aunque por ahí le salió algo de unos bots y no sé qué. No me voy a meter mucho en eso. Pero Germán en este momento puede estar ganando mucho más dinero que cualquier empresario de cualquier país. Las visitas de Germán pueden ascender a unos 30, 40 millones de visitas mensuales. Y eso en términos económicos es un jurgo de plata. Hay canales, en Estados Unidos, por ejemplo, hay personas que se salieron de sus trabajos que tenían. Hay un muchacho que se llama Sheytar. Algunos de ustedes conocerán el canal. Él era un DJ de una emisora. Empezó a contar todo lo que hace su familia todos los días. No ha dejado de subir un video cada día desde hace cinco años. Y en este momento no tiene problemas económicos para nada. O sea, ya puede vivir con todo lo que ha ganado y dejar de trabajar en este momento. El Content ID, vuelvo a esto. Nosotros antes teníamos que avisarle a YouTube, ponernos a buscar nuestros propios videos y si encontramos en otros canales, decíamos a YouTube, ve, este video está allá, quiero que me lo bajes o quiero que me lo reclames. Ahorita hay una herramienta que me parece increíble a mí, que se encarga de analizar tanto el audio como el video. No sé cómo funciona la verdad, pero si encuentra algo similar en otro video, siquiera 15 segundos, él automáticamente te la reclama. Vos no tenés que hacer nada. Entonces eso ahorra mucho trabajo. Las personas que más usan el Content ID, obviamente son las empresas de televisión, las casas disqueras que tienen los canales de sus artistas. Y obviamente, digamos, un video de, pongamos el ejemplo con el Gangnam Style, que ese video, aparte de que es el video más visto a nivel mundial con más de mil millones, setecientos, un billón setecientos mil, bueno, no sé cómo se dice esa cifra, pero son casi dos billones de reproducciones. Entonces, él fue muy inteligente y no pidió que le bajaran los otros videos, pidió que se lo reclamaran y así se hizo mucho más conocida. Hay personas que en vez de decir, reclámame este video que no quiero, sino sé que se me vea el mío para tener más visitas en mi canal. Eso también es bueno, pero a este señor de PSYLES le funcionó al revés, diciéndole a todas las personas, utilicen mi canción, utilicen mi video, pero dejen que yo reclame lo que me pertenece a mí, que es el dinero que está generando. Se dice que ganó más o menos ochocientos millones de dólares por simplemente reclamación de videos, más todo lo que hizo él en conciertos y bueno, todo lo que hizo cuando estaba de moda el Gangnam Style. Bueno, pasemos. Esto es lo que le decía, estaban 56 países. Colombia llegó oficialmente a principios de, no, en noviembre del año pasado. Entonces ya cualquier colombiano que empiece a crear contenido puede enlazarse con YouTube y decir, yo quiero que estos videos me generen ganancias. Cualquier video puede generar ganancias, pero para que sean sustanciales, las visitas tienen que ser sustanciales también. Y por eso vamos a hablar de unos tips ahorita para que tengan en cuenta para eso. Hay unos ejemplos que quisiera compartir, unos de acá, otros de otros lados, de los que les decía ahorita que han tenido bastante éxito en términos monetarios, en términos de fama. El primero de ellos es uno peruano, que ya lo conocen ustedes, el What the Fuck, que en este momento ya tiene varias secciones, perdón, varias producciones. Y en este específicamente hablaron de Doña Gloria, que muchos de ustedes la recordarán en este momento, hace poquito como que volvió a aparecer por ahí, tuvo sus 15 minutos otra vez de fama. Y lo hace de una manera muy fresca, le llega muy fácil a la gente, le habla muy fácil a la gente y se hizo reconocido a nivel de Latinoamérica. Audio. ¿Qué **** hay Facebook? ¿Alguna vez has tenido un dilema? ¿Tú sabes? Esos dilemas donde parece que un diablo te habla con oreja para que hagas lo malo. Bueno, parece que este perro tiene un dilema parecido. Lo que él hace es hacer una recopilación de videos que se hicieron virales y ponerle comentarios. Vamos con el otro. Dice comentarios sobre los videos, algunos son graciosos, algunos no tanto, pero le ha funcionado bastante bien. Este que vamos a ver, empezó muy bien. Yo decía que iba a ser de los primeros en suscripciones. No sé si se descuidó, yo creo que no, porque él empezó a hacer otras producciones que no eran como estas, pero lo hace bastante bien. Mr. Guitar Man es un brasileño que está radicado en Estados Unidos. Lo que hace es música con ritmo y ese ritmo se lo pone al video y con efectos especiales. Esta fue una colaboración que hizo con otro YouTuber muy bueno que se llama Mike Diva y llegó con esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a verla ha ido bastante bien. Y este que vamos a hablar es uno de los ejemplos de los que más me gusta hablar a mí. Se llama Freddy Wong. Freddy Wong tiene un compañero que se llama... ¡Ay, se me olvidó! Se me olvidó cómo es. Son dos. ¿Qué es lo especial de las producciones de Freddy Wong? Empezó... Él era... Trabajaba en uno de los estudios de Hollywood, como Katherine. Era el que se encargaba de la comida. Y se cansó un día. Y empezó a hacer videos. No creo que contara con el alcance que ha tenido hasta ahora. Le ha ido bastante bien. Empezó con unos videos de... Haciendo... Eran muy similares a los videojuegos. Con efectos especiales, más que todo con armas. Y después de que alcanzó la fama, dejó de hacer estos videos. Y empezó una campaña en Kickstarter. La campaña necesitaba como 13 mil dólares para hacer un seriado web. Y el primer día alcanzó 80 mil dólares. ¿Gracias a qué? Gracias a todo el público que ya tenía cautivo. Gracias a los videos que hacía. Esto fue uno de los primeros que hizo. Audio. Bueno, en este momento va por la temporada 2 de la producción que hizo del seriado web. Se llama Video Game High School. Se la recomiendo para que lo vean a los gamers que están acá. Si no la conocen. Es muy, muy buena. Y bueno, el ejemplo del fenómeno que le estábamos hablando de Soy Germán. Hola, Soy Germán. Él empezó hace dos años. Y creció de una manera que nadie lo ha hecho en Latinoamérica. Por encima de él estaba solamente Whatever Tomorrow. Yo me di cuenta que cuando Soy Germán estaba alcanzando suscriptores a Whatever Tomorrow. Whatever Tomorrow se puso las pilas y estaba muy desesperado tratando de que no se le pasaran. Pero fue imposible. Este muchacho, no sé lo de los bots, si es verdad o no. Dicen que los suscriptores de él son mayoritariamente bots. No estoy seguro de eso. Pero en este momento figura en el top 10 a nivel mundial del canal con sus más suscripciones. Adelántalo un poquito. No, más, más, más. Por ahí. No, más, más, más. Bueno, yo creo que muchos de ustedes ya conocen a Germán. Este es un video de por qué es que estoy soltero. Es bastante entretenido. Lo bueno de estos videos es que son demasiado sencillos en términos de producción. O sea, que a él no le cuesta absolutamente nada. Le salen a cero pesos. Pero lo que está detrás del video es el ingenio que tiene y la manera de cómo él se expresa. Eso es lo que captura a las personas y hace que se suscriban. Bueno, ya habíamos hablado de Ray William Johnson. No, había hablado, perdón. Pero es uno de los más suscritos también a nivel mundial. Hace algo muy similar. De hecho, What the Fuck se basó en este para hacer su producción. Entonces, pasemos allí. Pasemos este. Y este es un ejemplo de un éxito de una colombiana que está radicada en Estados Unidos. No creo que muchos la conozcan, pero en Estados Unidos es bastante conocida. Se llama Gigi Facial Makeup. Se encarga de hacer tutoriales de maquillaje. Creo que es bogotana. Está radicada en Nueva York. Y esto fue un video que nos mandó para esta conferencia. Hola, soy un artista, 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 profesional. Y hace dos años que me convertí en una videoblogger. ¿Pueden subir un poquito a este, por fa? Durante muchos años he querido llevar mi profesión a otro nivel. Gracias al haberme convertido en una videoblogger, hoy en día puedo ver mis metas casi cumplidas. Muy pronto estaré publicando mi primer libro y también haré el lanzamiento de mi marca Pink Tomato, belleza natural. En el mundo de los videobloggers en inglés, conozco de historias con mucho éxito. Por ejemplo, no hace mucho supe de una chica que fue la ganadora a un Emmy. Sí, un Emmy como mejor comediante de YouTube. Y hace sus videos en una forma... Bueno, pasemos. Les cuento. Cuando nos mandó este video, estaba hablando de que iba a lanzar su línea de belleza. En este momento ya la tiene y está viviendo netamente de lo que hace en YouTube y lo que hace con su línea de belleza. Vamos a hablar rápidamente de lo que son las herramientas de YouTube, que parecerá muy básico para muchos, pero muchos otros no los conocen. Una de ellas son los subtítulos. ¿Qué hacen los subtítulos? Para las personas que tienen problemas de audición, obviamente van a ser bastante efectivos. Lo digo, ¿por qué? Porque tengo familiares que tienen problemas y siempre me piden esto. Y a raíz de que ellos ven sus videos, también se los redirigen a personas que tienen problemas auditivos y llegan a bastante más gente de la que uno se imaginaría. Bueno, pues, aparte de eso, uno puede hacer los subtítulos en otros idiomas. Y hay unas herramientas, hay una herramienta que se llama Universal Subtitles, que es una página, universalsubtitles.com, y es muy fácil hacer los subtítulos por esa página. Así que si ustedes de pronto quieren ponerle subtítulos a sus videos, universalsubtitles.com, es bastante fácil para manejar. Vamos con el otro. Hay un editor online, es muy básico, no te va a hacer lo que va a hacer un Premiere, lo que va a hacer un Final Cut, pero para las personas que no tienen ningún tipo de conocimiento en cuanto a edición de video, es bastante sencillo manejarlo. Se puede cambiar, se puede cortar, se puede hacer transiciones entre un video y otro, se pueden combinar videos. Hay una facilidad que ofrece YouTube y es que te regala canciones sin derechos de autor, o sea que no tienes que preocuparte porque alguna persona te la reclame. ¿Qué más? Ah, bueno, estas son las canciones. Vamos al otro. Y este es como la línea de tiempo que uno vería en un Premiere normalmente. Como les digo, es muy básico, pero día a día se está mejorando. Algo que sirve mucho para, digamos, que usted posiciona una serie web, la hace bastante reconocida a nivel regional o, digamos, nacional, es esto de acá, que muchos conocen, que son los Analytics. Aquí te dicen las personas que están viendo, cuántas personas, qué edad las están viendo, cuántos ingresos está haciendo tu video, desde dónde te están viendo. Y eso es bastante interesante porque, lastimosamente, aquí en Colombia, lo que pagan los Adsense de YouTube no es lo mismo que si te estuvieran viendo desde Estados Unidos. Las empresas que pautan con Google en Estados Unidos les salen a las personas que ven el video allá mismo en Estados Unidos. Y esas personas hacen que te paguen más a voz por cada reproducción de video. Muy al contrario de lo que pasa aquí en Colombia. Aquí, por ejemplo, le pauta un despegar.com. Obviamente, despegar.com no se le va a desplegar a una persona que lo ve en Estados Unidos porque allá no funciona como acá. Y despegar.com, aunque ha pautado mucho en YouTube, no paga lo mismo que, digamos, un Coca-Cola, que, digamos, un Pepsi, que, digamos, un Fantas... Bueno, Fantas de acá. No me acuerdo. Pero, bueno, si una persona ve tu video desde Estados Unidos, te está dando mucho más dinero a ti que una persona que lo esté viendo acá en Colombia o en México o en Perú. Pero eso está creciendo. Vamos a que YouTube llegue a ese nivel que tiene en Estados Unidos. Yo quiero pasar de este rápido porque son vínculos que se pueden poner en los videos, dentro de los videos, para que la persona no simplemente lo vea y se vaya de YouTube. Lo que hacemos nosotros es poner en el video al final una imagen de otro video que nosotros tengamos en nuestro canal y la persona le da click ahí y se va el video. O sea, como para capturarlos un momentico más. Una persona que está en Internet no siempre va a estar concentrada en una sola cosa. Entonces, hay que hacer lo posible para que se mantengan la mayor cantidad de tiempo en tu canal. El canal de YouTube, muchos de ustedes sabrán, cambia mucho. Ayer, por ejemplo, cuando estaba actualizando la presentación, me di cuenta de que teníamos una imagen del canal, pero hace como un año, más o menos. No quiere decir que la presentación de ahí se ayer, la tenía preparada desde hace rato. Pero, ¿qué pasa con el canal? A mí me parece que la nueva presentación del canal es bastante más, es mucho más cautivante a las personas. Nosotros podemos, aquí no se diferencia muy bien, pero aquí todo esto son producciones que tienen música en nuestros videos. Entonces, las organizamos por musicales. Aquí está una serie que tuvimos que se llamaba Pais Hollywood, que salió por Teleantioquia, que a propósito les voy a hablar algo de eso. Esta conferencia se llama YouTube desplazando a la TV. Nosotros tuvimos una oportunidad de trabajar en televisión el año pasado haciendo lo mismo que hacíamos para YouTube. No gustó. ¿Por qué? Teleantioquia tiene unas pautas que nosotros nos vimos obligados a seguir. unos reglamentos. No podíamos tener chistes crueles, no podíamos tener chistes que denigraran a las minorías, que eso, no sé por qué hablaron de eso, porque nunca lo hacíamos. No teníamos poder chistes obscenos. Entonces... Entonces, ¿qué nos vimos obligados a hacer? A cambiar todo lo que nosotros habíamos hecho hasta el momento. A Teleantioquia le gustó, pero cuando nosotros subimos ese contenido a nuestro canal, las visitas ahí mismo se fueron para abajo. O sea, teníamos ya acostumbrado al público a un tipo de contenido, se lo cambiamos y ahí mismo la reacción fue totalmente negativa. No quiero hablar mal de los canales tradicionales, pero lo bueno de YouTube es que ahí puedes hacer absolutamente lo que vos querás. Obviamente, pues, YouTube también tiene unos reglamentos, no reglamentos, pero no son tan estrictos como en los canales regionales. Vamos rapidito que ya... Bueno, vamos a hablar de tips. La calidad técnica, obviamente, es súper importante. La luz, que se vea bien el video, que se vea bien, que se escuche bien el audio. Que la cámara, aunque ya cámaras HD se encuentran a 200, 300 mil pesos. Antes era mucho más complicado. Incluso hasta con los celulares se puede hacer video. La duración. Esto es muy variable. No hay fórmula para saber que un video va a ser exitoso, pero nosotros siempre tratamos de hacer un video que sea de 3 a 5 minutos. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que hemos descubierto que la persona está totalmente concentrada en el video. Y en los primeros 15 segundos tenés que hacer algo para que el video se haga mucho más atractivo. Que te atrape, que atrape al usuario, a las personas en los primeros 15 segundos para que así se quede todo el resto del video a ver qué es lo que va a pasar. La chispa, como lo decía ahí de Germán Garmendia, él te atrapa con la manera de hablar. ¿Vuede ver tu morro también? ¿What the fuck también? No es lo mismo hablar como lo hacen estos muchachos a sentarse a hablar frente a una cámara de manera aburrida porque nadie va a ver a una persona contando algo de manera aburrida. Aprender de los errores, esto lo hemos aplicado mucho. Como les decía ahorita, la cagamos bastante y hemos aprendido de eso. Una vez hicimos un video que no le gustó absolutamente a nadie, a nosotros nos parecía bastante bueno y estábamos muy orgullosos de él, pero los deditos abajo eran mucho más que los deditos arriba y tuvimos que hacerle caso a las personas. Por más que te gusten las cosas a vos, si a tu público no te gusta, bájalo. Nos tocó bajar la cabeza en ese momento. Aprovechar la coyuntura, lo que les mostré ahorita, te pintaron meteoritos, estaba muy sonado lo de el fin del mundo. Tiramos esto que tenía que ver con el fin del mundo y se hizo bastante viral. Los metatags o las etiquetas no es lo mismo que vos pongas en tu video de un perrito y en las etiquetas pongas bubis o muchachas calientes. ¿Para qué? Para que te... muchas veces las personas usan esto para atraer público que está buscando esto. Pero al ver el perrito se decepcionan, ven el video una vez pero nunca van a volver a tu canal. La originalidad, vamos. Derechos de autor, aunque ya YouTube ha facilitado mucho esto con lo del Content ID, antes había mucho más problema. la frecuencia que les hablaba, un video semanal es lo ideal, si se pueden más, pues vas a atraer mucho más gente. Hacer video colaboraciones, así te traes el público del otro canal para el tuyo y le mandas el público de tu canal al de él. Funciona bastante bien. Estas son video colaboraciones que hemos hecho con el grupo Caballo Loco, con el parcero del 8 y con Diego Peña y con los ya de Bocanadas hacemos la loca política. Hay mucha gente que se pasa por cada uno de los perfiles de Facebook de sus amigos diciendo ve, mira mi video, ve, mira esto, ve, mira esto. Eso es muy canzón, es como cuando le piden a uno ve, dale like a mi foto. Yo aborrezco eso. Es bueno concentrarse en el contenido y no en el número de visitas. Cuando el contenido es bueno, téngalo por seguro de que usted va a tener muy buen número de visitas. sugerir suscripción, lo que les decía, que no pasarse por los canales de otros, todavía mucha gente lo hace. Vincular las redes sociales, cada que vos subís un video a YouTube automáticamente se está publicando en tu Facebook, en tu página de Facebook o en tu página de Twitter. Y bueno. Estos son los tipos de contenido, voy a pasarlo muy rápido para dar un espacio para preguntas. ¿Hay videoblogs? Tres preguntas. Ah, ok. ¿Cuándo es eso? Bueno. Hay diferentes tipos de contenido, hay videoblogs, hay periodismo ciudadano. Lo que pasó en la primavera árabe no hubiera sucedido si no hubiera existido YouTube, pero gracias a YouTube nosotros nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo en África. Esto no es de África, es de otra, bueno, es de otra cuestión. Animación, este es un ejemplo muy bueno, latino, de mucho éxito a nivel mundial, se llama Betty Alaverge. Es un humor muy absurdo, muy absurdo, pero es bastante entretenido. Pasemos, no, no, no vamos a verlo, después miramos. Smosh, es uno de los más suscritos a nivel mundial, creo que es el primero, si no estoy mal. Hacen sketches, son muy graciosos y aparte de eso ya sacaron su revista, tienen su línea de ropa, tienen, ah bueno, hay un ejemplo muy bueno que es con Anoyin Orange, que muchos de ustedes la conocerán, la naranja molesta, que ya tiene su programa en Cartoon Network, pasó a Cartoon Network y también perdió su esencia. Es muy diferente lo que pasa por Cartoon Network a lo que estaba pasando en Internet. el éxito pues a nivel mundial de Gangnam Style, a raíz de eso nosotros nos pegamos de Gangnam Style e hicimos una parodia que también tuvo mucho éxito, al principio no tuvo muy buenas visitas ni muy buenas críticas, pero cuando llegó al público de Estados Unidos no entendemos por qué todavía gustó bastante. Gracias a Facebook, gracias a YouTube, diría yo que Obama tuvo mucho más aceptación que otros candidatos cuando se estaba lanzando a la presidencia. Él se enfocó mucho en redes sociales. Y hay otro ejemplo que son los videos random, que son los videos que uno no creería que fueran a ser virales y que no tienen producción ni nada, sino que simplemente alguien sacó una cámara, un celular y empezó a grabar. Eso le pasó a Doña Gloria. No lo vamos a poner aquí porque... ¿Quién conoce a Doña Gloria? ¿Y quién no la conoce? No, después... Si la quieren ver la buscan después. ¿Qué hay en YouTube Colombia? Les hablaba de Laura Sánchez, les hablaba de Nicolás Arrieta, les hablaba de Paisa Vlogs. Hay un muchacho que se llama I am DVD que en este momento está trabajando con Coca-Cola.fm que también empezó en YouTube. Juan Páez. Bueno, hay muchas cosas. La mayoría de ellos son adolescentes que yo los envidio porque de verdad les llegó YouTube en una edad en la que la pueden aprovechar mucho más que uno. Deberían dejarse guiar un poquito para saber cómo aprovechar mucho más las herramientas de YouTube pero lo que están haciendo hasta ahora lo han hecho bastante bien. Y bueno, yo quisiera hacerles como una invitación a cualquier persona. Los que ya están creando contenido me parece excelente. los que están pensando en crear contenido anímense. Da mucho miedo hablar ante una cámara no es fácil pero después de hacerlo y de hacer el ridículo de mostrarle a sus amigos de que se rían de usted les va a ser mucho más fácil. Hay una oportunidad grandísima en la red no solo monetariamente sino también para conocer a muchas personas que te pueden ayudar a vos a crear otros tipos de contenidos. Así que anímense si usted sabe de maternidad de gallinas hable de maternidad de gallinas si usted sabe de cocina hable de cocina si usted sabe de no sé de maquillaje como ya les decía hable de maquillaje se puede hacer de cualquier cosa si usted sabe cantar si sabe tocar guitarra empiece a cualquier persona le puede gustar. Así que los invito no sé si hay algo más aquí no con esto terminamos vamos a dar un espacio para tres preguntas pero los voy a invitar a que el próximo viernes perdón sábado 2 de la ¿dónde? sábado 2 de la tarde aquí atrás hay un ¿eso qué? es un un workshop no un conversatorio se llama Quiero ser youtuber para que nos veamos allá aquí en este momento vamos a darse un espacio para tres preguntas así que si alguien tiene alguna compañero Hola Buenas tardes mi nombre es César Giraldo tengo representación de la empresa Cienza que es asesoría en internet para ganar dinero con los videos que uno pone en el canal de YouTube se necesita crear una cuenta de Google AdSense ¿cierto? sí pero no es necesario también ahorita te explico ok ¿qué? ¿hay posibilidad cuando le cancelan a uno la cuenta volverla a recuperar? no es muy difícil le ha pasado a varios compañeros y no es posible tendrías que crear otra y es muy difícil que se la acepten también ¿uno la puede crear con otro correo? sí pero uno crea una cuenta de Google AdSense con otro correo igual crea su canal en YouTube con ese correo y traslada los videos que tenía ahí no para nada tienes que empezar de cero o sea que cuando uno tiene un canal con unos videos muy completos y le cancelan la cuenta de YouTube chao lastimosamente si no conozco de algún caso que haya pasado de que después de que se la cancelen se lo devuelvan ok muchas gracias ahí hubo como 5 pero bien ¿quién más tiene preguntas? buenas tardes pues yo le quiero preguntar básicamente sobre la monetización sobre ¿qué genera más y el costo o las visitas? hay dos maneras voy a retomar lo de la cuenta de AdSense nosotros nunca hemos trabajado con AdSense sé que AdSense paga por click si no estoy mal hay unas empresas que son se llaman networks aquí en Medellín hay una que empezó hace poco que había invitado al compañero que estaba detrás de la empresa y no vino se llama Quark Media le maneja los canales a Yandar y Justin a J Balvin y a otros artistas que no recuerdo esas empresas se encargan de vender la pauta y te pagan a vos no por click sino por impresión sino por reproducción perdón esa apenas está empezando entonces está un poquito bebecita todavía no está pagando muy bien pero hay empresas como Fullscreen como Machinima como MeToo que es una empresa latina hay una que se llama ay Dios me olvido TGN hay muchas vos te metes a una página que se llama ay les voy a quedar debiendo este dato se me olvidó no no me acuerdo ahí te muestran las estadísticas de todos los canales de YouTube y te muestran también todas las redes que puedes a las que vos puedes acceder que lástima que no me acuerdo en este momento como se llama bueno pero como te digo MeToo Fullscreen Machinima TGN son redes que a cualquier persona le pueden llegar vos te puedes meter a la página de machinima.com o a la de Fullscreen que a mí personalmente me pareció muy buena ya no estoy trabajando con esa pero me pareció muy buena Fullscreen pantalla completa y les escribís a ellos les mostras ve tengo este canal quisiera que quisiera trabajar con ustedes ellos le hacen a ustedes una propuesta un contrato como de 80-20 80% para vos 20% para ellos por el manejo de tu canal pero es bastante dinero lo que hacen ellos es tercerizar eso el 20% que se sacan ellos es porque hacen unas estrategias para que tu canal se haga más conocido y el 80% pues te queda vos obviamente youtube les paga a ellos ellos se sacan su porcentaje y el resto te lo dan a vos hola buenas tardes me llamo Ferran tengo una página que se llama votanoticias.com y el viernes voy a dar una charla de cómo ganar plata en internet de la que te voy a robar un montón de cosas que has comentado hoy te voy a mencionar pues ya nos nos habían contactado votanoticias puede ser por facebook puede ser pero bueno mi pregunta es muy concreta te ha comentado sobre si es obligatorio tener adsense para ganar de youtube y has dicho que no podrías responder a esa pregunta claro lo que te estaba comentando de las redes que tercerizan a youtube las páginas como fullscreen como machinima socialblade 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 es una red donde te muestran todas las otras una página perdón donde te muestran todas las redes a las que puedes escribirles comentarles de tu canal y si les gusta si les parece interesante ya empezas a hablar con ellos para que te manden tu contrato o tu propuesta no sé entonces no se necesita adsense de hecho yo nunca he trabajado con adsense porque me parece mucho más fácil ganar por impresión por reproducción que porque una persona le vaya a dar click que es más difícil muchas gracias a todos no pensé que se fueran a quedar todo este rato les agradezco bastante y nos vemos el sábado a las 2 de la tarde allá atrás el viernes a las 3 en el mismo espacio va a haber un conversatorio sobre televisión llevada a la red también vienen los amigos de Susana y Elvira de Bogotá está Internautismo Diego Peña del penúltimo y la gente de Punto Link hablando un poco de lo que es la producción para YouTube partiendo de la televisión